Por el monte va, andesco a su nariz. Aquí se produjo el 12 de septiembre de 1815 la Batalla de Candelaria, cuando 250 hombres pertenecientes al ejército guaraní misionero derrotaron y expulsaron a las tropas paraguayas que habían ocupado estas tierras en 1811. Aquellas fuerzas lideradas por Manuel Miño y José Acevedo vencieron a las tropas que mandaba José y Sassi luego de tres horas de combate. Daniel, este fue el escenario de la Batalla de Candelaria. Sí, la verdad que fue el lugar donde los paraguayos habían tomado como fuerte. Andresito intima a los paraguayos que estaban aquí, que se corran del límite, que crucen el río, que dejen las armas. Y bueno, ante la no respuesta, da la orden de que se ataque. Según algunos historiadores, las primeras escaramuzas fueron unos 4 o 5 kilómetros más adelante, antes de llegar acá, pero luego la batalla propiamente dicha fue acá, una batalla sangrienta que duró unas tres horas, hasta que se terminan las municiones de los paraguayos, se rinden y se los obliga a cruzar al río sin el armamento. ¿Qué sentís al estar pisando un lugar que también pisó Andresito y al que el propio Andrés le dio mucha importancia histórica en su momento? A mí realmente me emociona. Me emociona tanto que en oportunidad de una tormenta, cuando se cayeron los muros y tuve que venir a recorrer y a mirar los daños que se habían ocasionado, no solo a mí, sino a las personas que vinieron conmigo, nos emocionó hasta las lágrimas de tristeza, de ver cómo se derrumbaba parte de nuestra historia.